Oscar Frenza, Sueta Fierro, Jefe Estatal de Epidemiología. Actualmente la curva de casos está en un franco descenso. El pico máximo de casos lo tuvimos el 10 de enero y desde entonces hemos estado en un descenso paulatino. Las estimaciones son que todo el mes de febrero vamos a estar bajando los casos y muy probablemente a mediados de febrero y a finales de marzo continuemos con una meseta bastante estable de casos muy bajos, lo cual es bastante favorable. Definitivamente esto no es motivo para que la población relaje las medidas, especialmente, ya lo mencionaste, siempre presentamos una gráfica donde se ve claramente como dos semanas después del Día de Acción de Gracias tenemos un repunte de casos, dos semanas después de Navidad tenemos un repunte de casos, dos semanas después de Año Nuevo, pasa. Entonces les pedimos a las personas que sean conscientes en este sentido y que en este 14 de febrero pues que no se reúnan en lugares de gran concentración, en espacios cerrados, obviamente siempre utilizando cubrebocas. Entonces no esperamos un repunte mayor, o sea, no creemos que esto va a determinar una nueva oleada de casos, sin embargo es importante que la población siga acatando estas medidas. Pero afortunadamente todos los parámetros que tenemos, tanto actuales como las proyecciones a las siguientes semanas son bastante favorables. Doctor Néstor Hernández, titular de la unidad de evaluación y seguimiento. Hay que recordar que el semáforo mide varias esferas, enfocado hacia tres indicadores. El primero de ellos es la distribución de casos en personas y en sitios. El segundo de ellos es los daños a la salud que ocasiona las personas, es decir, enfermedad o muerte. Y el tercero de ellos es la capacidad del Estado para responder a esta emergencia. Entonces en ese sentido, como es una situación multidimensional, no dependemos nada más de la disminución de los casos, dependemos del comportamiento de los hospitales, de cómo se está distribuyendo en las colonias, de cómo se está distribuyendo en las personas y sobre todo qué tantos casos están afectados y qué tantas desafortunadas muertes pudiéramos llegar a tener. Entonces es una serie de indicadores, 10 indicadores, que tenemos que evaluar para determinar si realmente podemos estar en semáforo amarillo o no. Sería muy aventurado en este momento a mencionarles que sí vamos a pasar ahí amarillo porque no es algo que tengamos una certeza aún. Tenemos que estar evaluando diariamente estos indicadores para poder hacer esa previsión.